Jueves 20 de octubre de 2022, alimentando a los ejemplares del Museo Popular de Siloé desde el pulmón ecológico del río Cañaralejo. Apenas empieza a salir el sol. Recuerden que hoy, a partir de las 7 y media, desde el velódromo sale el Tursilo B3.0 con los carmedinas de la cabeza. Circulará por toda esta parte que estamos mostrando aquí y entrando acá a la Escuela de Carabineros, aquí detrás del cementerio Jardines de la Olora. Tursilo B3.0, hoy 20 de octubre de 2022.